¡Bichos! Finalmente lo logramos, estamos a 3976 metros de altura en la cima del volcán Acatenango. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Mis queridos ocesnos guatemaltecos, el día de hoy, como vieron en el título, vamos a ir a subir el volcán más activo de Centroamérica. El volcán de fuego. La caminata es hacia el volcán Acatenango, que es un volcán que tiene 3976 metros de altura. Vamos a llegar hasta la pura cumbre para ver si logramos ver las erupciones del volcán de fuego. El volcán Acatenango es el tercero más alto aquí en Guatemala y para esta caminata algo muy importante es que la vamos a hacer con una agencia que se llama Hilmer Soy Tours. Y es súper importante porque esta fue la agencia que me encontré que se encargaba de llevar todo el equipo de dormir arriba a la cumbre, al campamento. Porque hoy vamos a pasar la noche allá arriba y ellos suben equipo nuevo todos los días, no lo reutilizan. Entonces eso es súper bueno con el protocolo. Y además en el pago del tour incluye equipo caliente y le suben la tienda de dormir y el saco de dormir. Entonces por supuesto que todo ese peso cuenta para una caminata de este tipo. Ahorita estamos como a 2300 metros de altura si no me equivoco y vamos para 3756 que es donde está el campamento. Vamos a ascender como 1750 metros en esta caminata. Vamos a ir por partes, a lo que entiendo nos vamos a topar diferentes etapas, etapas de bosque, de arena, de rocas, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo está el volcán de fuego. Música Tanto peso porque por ejemplo yo llevo 4 litros de agua, todo el equipo, ropa, llevo abrigos porque como ustedes sabrán tengo serios problemas de frío. Y allá arriba me contaron que las temperaturas llegan hasta 0 grados centígrados. Entonces quiero pensar que voy bien preparado, llevo un abrigo por aquí, otro abrigo por aquí, camiseta térmica, cortavientos y una bufanda. Pero como les digo, aquí en el primer tramo que es inclinadísimo, uno se llena de calor, de hecho que tuve que irme quitando cosas, pero ya arriba, arriba, creo que nos van a hacer falta más bien. Y vean lo pequeño que es el mundo que aquí vamos con dos chicos, representing Costa Rica para la cima de la Catenango. Y de hecho aquí casi que se podría decir que topamos con suerte porque está nublado, entonces para caminar el clima está perfecto. Porque nos cuenta Don Prudencio, que ahí lo tienen adelante de Don José el Mexicano, que cuando aquí está pegando el sol directo, es un calor insoportable. Entonces de momento estamos bien, pero esperemos que arriba se nos despeje porque la idea es lograr ver el volcán de frente. Aquí tienen a Don Prudencio, ¿cuántos años Don Prudencio? 64. 64, ¿y cuántas veces a la semana sube el volcán? Sin contar, a la semana dos veces. Dos. Pero a altura de fuego, volcán de fuego. Con 64 y ustedes con 20 se quejan. Ahí está, ¿hasta el de fuego sube? Segundo camellón, sí. ¿Todo sababa? Todo sababa, todo bien. Todo sababa, todo bien. Vean aquí lo fuertes que están los cambios de tiempo, son bastante traicioneros. Porque subimos con un frío y cuando paramos fue peligroso porque al parar y uno estar sudado, la ropa mojada, le pega el viento, se llena uno de frío, se vuelve a abrigar. Caminamos un poquito y ya entramos de nuevo al bosque y salió el sol. Entonces es un cambio constante y dicen que incluso a veces arriba cae hielo. ¿Puede creerlo Don José? Cae hielo arriba. Brothers, esto que ven aquí es el por qué este lugar se llama Acatenango. Aquí en Guatemala es muy común que los lugares tengan Tenango al final. Y a lo que entiendo, Tenango significa lugar de. Entonces está Quetzaltenango, que es lugar del Quetzal. Está Huehuetenango, Chichicastenango, que ya lo visitamos. Y esto que está aquí se llama Cat, algo así. Algo así, no lo puedo pronunciar bien, pero es como Cat. En el idioma Cachiquel, que es un idioma de los indígenas de acá. Y como antes se usaba mucho esto para amarrar las paredes que usaban en las casas, los Cachiqueles. Entonces todo este lugar se llama Acatenango. Lugar del Cat o lugar de la Cat. Y por eso se llama Acatenango. Amigos, aquí ya estamos en el tercer descanso, que a lo que entiendo es como ya la mitad del recorrido. Está intenso, la verdad es que está duro, está duro hacer este tour. Increíblemente aquí hay una venta de café, chocolate, sopas, Coca-Cola. Hay de todo aquí arriba. De hecho que aquí en la tercera estación vamos a mandarnos el almuerzo. Que el almuerzo está incluido en el tour. Como pueden ver viene un pollito, unos vegetales, buen arroz. Y ya a esta hora es exactamente el mediodía, entonces está apenas. Obviamente no podían faltar las piedras rayadas, un clásico. Cuarta parada para descansar, justa y necesaria. Y aquí estamos a 3351 metros sobre el nivel del mar. Vean la impresionante vista que ya hay desde aquí. Aquí el Jose acaba de tirar, acaba de tirar una encuesta que está muy dura. Necesitamos su ayuda para decidir. Acaba de tirar qué es mejor o qué prefieren. ¿Gandalf el blanco o Dumbledore de Harry Potter? ¿Con cuál mago se quedan? ¿Está duras? Déjenmelo en los comentarios. Aquí tienen a Tarzán. Tarzán no nos ha abandonado. Viene con nosotros desde la aldea. Desde aldea a la soledad. Tarzán para el mundo. Amigos, aquí estamos en el quinto y último descanso antes de llegar al campamento. Según lo que entiendo, y si no me están mintiendo, estamos a 25 minutos de llegar donde están las tiendas. Cebras volcánicas. Llegamos. Llegamos al campamento, bichos. Aquí es donde vamos a pasar la noche de hoy. Y ahorita tendremos la camita allá adentro. Bichos, esta sí no me la esperaba. Aquí está el campamento. Y aquí está el volcán de fuego. Ahí vamos a ver eso explotando. Esperemos. Desde aquí y con esta cámara está muy difícil. No creo que ustedes lo logren ver. Pero por allá se logra ver el lago Atitlán. Se dice que es uno de los lagos más hermosos del mundo. Así que obviamente tenemos que ir a comprobarlo. Suscríbanse para que no se pierdan el próximo video. En el 2018, hace 2, 3 años, el volcán de fuego hizo una erupción tan grande que mató a más de 300 personas. Y tuvieron que evacuar más de 2,000 de pueblos que hay alrededor de este volcán. A cada rato el volcán está haciendo erupciones. Y ahorita hizo unas erupciones con lava que suena, pero suena como un trueno, pero un trueno constante. Amigos, de verdad esto es indescriptible. Aquí tenemos una fogata, nos estamos calentando. Al frente tenemos un volcán haciendo erupción. Y allá tenemos una vista impresionante del atardecer. Es simplemente increíble lo que hace el creador, el dueño de todo para nosotros. Es impresionante. Aquí nos calentamos una agüita en esta fogata que está aquí. La pusimos a hervir en un vaso de supervivencia. Esto es lo último para sobrevivir. Esto antes de que crean que es una sustancia rara, es café, mis queridos compatriotos. Uf, un café aquí con esta vista, con esta compañía. Ni hablar, ni hablar. Y ahora aquí en pleno atardecer, el tour también incluye la cena. Entonces ya trajeron la cena, llegó este crack con la cena caliente. ¿Cuánto duró subiendo? Dos horas. Dos horas. Dos horas. Nosotros duramos, ¿qué? Como cuatro, ¿verdad? Sí, literal. Como cuatro o cinco. Crack. Pero sí, imagínense que llegó caliente. Vean lo rápido que venía que llegó caliente. Amigos, ya aquí se hizo de noche. Ya se ocultó por completo el sol. Y no sé por qué, no me pregunten. Pero me contaron que a partir de las seis empiezan las erupciones del volcán de fuego. Así que vamos a ver con qué nos sorprende este volcán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí ya son las cuatro de la mañana. El frío es intenso, penetra hasta los huesos. Toda la madrugada el volcán pasó haciendo erupción. Incluso hubo una erupción tan grande que vibró toda la tierra, nos despertó a todos. Y ahora vamos a empezar a subir a la cumbre del volcán Acatenango para ver si logramos agarrar el amanecer allá arriba. Son aproximadamente 45 minutos para llegar del campamento a la cumbre. ¡Bichos! Finalmente lo logramos. Estamos a 3.976 metros de altura en la cima del volcán Acatenango. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tarzán, el que no abandona Brothers, después de ver el mejor amanecer que he visto en toda mi vida Combinado con explosiones del volcán de fuego La sombra del volcán Acatenango Y el lago de Atitlán, allá al fondo Ya volvimos abajo del campamento porque estaba demasiado, demasiado frío allá arriba Bichos, saqué las manos para hacer unas escenitas ahí con el pulpo Y se los juro que no siento las manos No siento los dedos Y duele demasiado el frío De hecho, no es mentira, no sentía los dedos ya Y ahora vamos a desayunar, que el desayuno también está incluido en el tour Y dicen que nos hizo un clima bonito Uff, vean esta delicia Ahora sí, brothers, empezamos el descenso para volver a la aldea La Soledad Son aproximadamente 7 kilómetros también bajando Y vamos para algún lugar por allá abajo Amigos, no sé si recuerdan ayer cuando veníamos aquí por esta casetilla Ya estamos cada vez más cerca de llegar Solo que hay que tener cuidado con las rodillas Porque puede ser la última vez que tengan una rodilla buena Señoras y señores, finalmente estamos en la aldea La Soledad Justamente el punto del que partimos Duramos más o menos como hora y media, dos horas bajando Y como cinco horas subiendo para que hagan el cálculo Definitivamente este es el tour más difícil que he hecho Por el esfuerzo físico, por el frío, por el terreno, por todo Si quieren venir a subir el volcán a Catenango Definitivamente les recomendaría Que al menos tengan buena condición física Que no se vengan así nomás a mandarse y ya Súper recomendada la empresa con la que le hicimos nosotros Que nos dio todas las comidas No tuvimos que llevar el peso de los de Sipping Bucks Y de todo lo que se necesita para dormir Y también he escuchado que es muy importante La temporada en la que ustedes suban el volcán Porque si ahorita que estamos en verano Estaba helado, no me imagino en noviembre o diciembre Entonces tengan cuidado con eso Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo Y nos vemos en el próximo video Pura vida